¡Ey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético. Yo soy Pato y en esta ocasión les traigo otro video para completar los retos de Marshmello. En esta ocasión es el de bailar en tres locaciones diferentes y bueno, la primera sería aquí en el desierto. Se acaba de ver la localización exacta en minimapa, si no la vieron bien regresenle. Pero es en esta parada de camiones que está en el desierto. Así que bueno, lo único que tendríamos que hacer sería caer aquí y hacer el baile de Keep It Melo, el baile que nos están dando con este evento. Así que bueno, recuerden que para desbloquear este baile tenemos que caer en Parque Plaza entero y acercarnos al escenario, con eso lo desbloquearíamos. Así que una vez que bailen en esa primera localización iríamos a la siguiente, que sería un lago congelado. Esta creo que es más que evidente, sería al lado de Pisos Picados y de todos modos ya tienen en pantalla la localización exacta en minimapa. Así que tendríamos que caer en cualquier parte del lago congelado y hacer una vez más nuestro nuevo baile de Marshmello. Así que una vez que ustedes hagan el baile en esta segunda localización, ya tendrían completa otra fase. Y bueno, pues para la última sería el puesto de un desierto en la zona donde están los carritos enfrente. De todos modos, tienen localización de minimapa justo en pantalla. Así que bueno, pues esa sería la última. Lo único que tendríamos que hacer sería aterrizar aquí y hacer nuestro baile de Marshmello. Y así desbloquearíamos el pico. Espero que les haya gustado este video y los veo en el siguiente.